Hey, hey, hey bros, ¿cómo están? Espero que bien, ya hay que pararle con todos los tamales, el pavo del jamón y todo el recalentado, vamos a ponerlo más light con unas tortas. Pero unas tortas de huevo, nada, nada, no es cierto, van a ser unas monstruosas tortas. Y bueno, vamos a empezar con la proteína que voy a ver esta torta, aquí tengo pierna de cerdo, como pueden ver le quité el hueso porque no nos va a servir de nada en esta preparación. Y más que nada es un bistec, así que debe estar muy delgadito porque la vamos a hacer carne enchilada. Y el adobo lleva tres chiles guajillo y dos chiles ancho, desvenados e hidratados en agua caliente, esa ya se la saben. También vamos a ponerle 20 mililitros de vinagre blanco, tres dientes de ajo, es como un cuartito de una ramita de canela normal de esas que venden, dos hojas de laurel, una pizca de comino y una pizca de orégano. Vamos a hacer trocitos, bueno, en que se va a licuar. Y tantita agua de donde se hidrataron los chiles, porque el adobo debe ser un poco espeso, pero tampoco que quede tan liquidote, o sea, ahí vayanle calculando ustedes la cantidad de agua. Ahí voy mi entesal, vamos a licuarlo. Miren, por ejemplo, este aún está muy espeso, entonces hay que ponerle más agua para que se licue mejor. Miren, así debe quedar, así está perfecto. Obviamente pruébenlo. Está con ganas. Sabe mucho vinagre, pero no se preocupen, esto no se va a notar tanto al final. Ahora les recomiendo que se consigan un topper como estos, porque vamos a vaciar la mezcla a la carne. Y lo mezclamos para que quede bien impregnado. Y este, déjenlo mínimo, mínimo reposar unas ocho horas, para que, como digo, se impregne bien del sabor de todo el adobo. Incluso lo pueden dejar varios días y aguanta gracias al vinagre, es como lo que les digo. Y esto lo usan mucho, por ejemplo, en las carnicerías, cuando ya la carne, pues, les queda de sobra, para que no se les eche perder, hacen este tipo de cosas para que lo puedan vender y, pues, no, cause merma. Bien, siento que la carne enchilada debe ir muy bien una salsa agridulce, así que, guacho, vamos por el mismo camino. Aquí tengo tres chiles pasilla hidratados en agua. Estos no los desveneen, no lo van a ocupar. Y con el tallo, no lo tengas miedo, no te vas a morir. Tantita agua de su hidratación, dos dientes de ajo, pizca de orégano y sal. Y ahora lo licuamos, máxima potencia. Ahora, cuélenlo para quitarle todas las semillas y cáscaras que quedaron. Por eso les dije que no les tuvieran miedo a dejarle el tallo y las semillas, porque al fin y al cabo lo íbamos a estar colando. Ahora pasamos esto al fuego, donde le vamos a poner una cucharada de vinagre de manzana y una cucharada de miel. Aquí es donde les digo que se va a hacer agridulce por la mezcla del vinagre, que es ácido, y la miel, pues que ya conocemos que es dulce. Y vamos a estarla removiendo constantemente porque se les puede pegar. Ya me pasó. Miren, en lo que se termina la salsa, miren, watchen, vamos a ir haciendo. Aquí tengo una media cebolla morada y la vamos a ir cortando en juliana súper finita. Así, miren, esto es lo que queremos. También se le conoce como corte pluma. Estoy llorando. Bien, miren, la vamos a pasar en este tatoncito que está hondo. Está muy potente. Yo creo que con eso está bien. Y le voy a exprimir el jugo de unos tres limones. Le ponemos tantilla de sal, la mezclamos y la dejamos aquí tapadita o en el refri, nada más para que se vayan curtiendo. Miren cómo quedó de espesa, parece como una salsa barbecue. Obviamente tienen que ir ajustando, por ejemplo, si les falta algo de dulzor, le ponen más miel. Si les falta algo más de acidez, le ponen más vinagre. Y siempre se va usando con sal para resaltar los gabores. Y les digo, es como si fuera una salsa barbecue, pero muy, muy, muy fácil. Tenía ese conflicto si de usar mayonesa comercial o hacer la mía, pero recordé mi receta especial de mayonesa de chipotle. Así que se los explico. No se lo compliquen, vamos a hacerla en la licuadora. El que les diga que, no, es que tiene que ser en la mano. Y le está bueno, lo voy a hacer en la licuadora. Mucho buen proceso. Así que mira, va para adentro una yema de huevo y vamos a licuarla. Velocidad baja. Y cuando se vaya licuando, vamos a agregar en forma de hilo el aceite hasta que se vaya espesando. Es agregarle tres chiles chipotles de esos enlatados. Aquí ya no le vamos a agregar ni limón ni vinagre, porque estos chiles en el adobo es lo que lleva vinagre. Entonces ya no lo va a ocupar más. Y lo vamos a licuar. No olviden siempre sazonar con sal. Bien, listo. Ya quedó a nuestro espesor que queríamos. Bien. Estoy bien chida. Y ya sí queremos que quede un poco más espesa, le agreguen más aceite. Una yema normalmente aguanta 200 mililitros de aceite. Si se pasan de ahí, la maionese se cortaría. Y antes de seguir con el mero mole de estas tortas, les quiero hablar un poco más de ellas mismas. Para que se den cuenta de lo increíble que son. Y esto es lo que vamos a hablar el día de hoy en la sección mexicana de lo que no sabías de México. Para empezar, para mí son como los tacos, pero espérate, espérate, no te alteres. Me refiero a que tenemos una gran variedad de ingredientes para poder rellenarla. Pero las bases serían un pan, que sería bolillo o telera, solamente esos dos. Debe ir untado con mayonesa o frijoles y rellena de una proteína o vegetales. Esas son las bases y de ahí tú puedes echar a volar tu imaginación. Y hay un índice en que la torta se hizo mundialmente famosa por un programa que se transmitió a partir de los años 70's. El Chavo del Ocho, un programa 100% mexicano. Que si lo cansaste de ver en tu infancia como yo, déjame saberlo con un like. Digo, yo cansé de verlo hasta en los VHS. Y no me negarás que la torta de jamón que siempre quería el chavo se nos antojó a todos. O bueno, a menos a mí. No, 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 raro, raro. Y es por eso que ahora la torta sería como nuestro sándwich mexicano. Y tenemos una gran variedad de nuestro país. De las más conocidas, por ejemplo, la torta ahogada en Guadalajara. Que es una torta bañada en una salsa de tomate y chile. La famosa guajolota del Distrito Federal que le hacen mucha burla. Porque va rellena con un tamal. Es un bolillo relleno con un tamal. Y esas son solo algunas de las maravillas que se puede hacer al rellenar un pan. Bien, ya que tengo esta plancha bien caliente. Bueno, yo le digo comalote. Pero bien, ustedes pueden usar dos sartenes. Pero si les interesa adquirir este comalote. Pueden hacerlo muy bien por Amazon. A través de mi enlace de afiliado que va a estar aquí abajo en la descripción. O bien, ir a mi sitio web donde van a encontrar más artículos de cocina. Recomendados por si es un proceso. Que igual van a ser adquiridos por Amazon. Pero bueno, ya va a estar de mucha publicidad. Vamos a hacer esto. Miren, aquí tengo ya esto bien caliente. Vamos a agregar aceite. De este lado voy a empezar a derretir la mantequilla. Ya me está empezando a quemar. Así que rápidamente ponemos nuestros panes. Este en este caso es bolillo. Un bolillote. Y aquí nuestro primer bistec. Vayan revisando los panes que tengan una costra cogiente. Esto ahí le falta. La carne yo lo calculo unos 5 minutos por lado. Pero como ustedes la vayan sintiendo. Que no creen cruda porque recuerden, es de cerdo. Bien, bien. Están atentos para ver esto. Oh my God. Good. Así se ve la carne enchilada. Está bien rica. Huelan esto. Ah, huele a México. Bien, yo voy a sacar los panes. Se voy a ir aventando por ahí. Y esto ya está. Yo les recomiendo que vayan como que abriendo en la parte más entera. Y ya, si no sale sangre, ya está lista. Y bueno, ya como un extra vamos a agregarle queso gratinable. Yo aquí tengo queso Gouda. Son unas laminitas pequeñas. Vamos a aventar agua alrededor para que vaya haciendo vapor. Y encima un bowl. Y vamos a dejar que se derrita. Ahora sí, ya para montarlas. El pan lo vamos a ir untando con nuestra maravillosa mayonesa de chipotle. Las dos capas, obviamente. Después en la base. Nuestra carniuki. Encima cebolla morada. Salsa de pasilla. Voy a echar más cebolla. Lechuga iceberg de la convencional. Simplemente ralladita. Y unas rebanadas de aguacate. Así. La otra tapa y lista. Vamos a probarla. La partí por la mitad. Y para no quedarme probando solo esto, vamos a pasar a nuestra invitada especial, Priscila. ¿Listo Pris? Sí. Chalo. Priscila, ¿qué opinas de los sabores? ¿Qué te pareció toda la torta en sí? Ay, en sí me pareció muy rica. Porque lo que venían siendo los chiles, que es el chipotle y el guajillo. No, pasilla. Ay, pasilla. Lo siento. Bueno, esos dos siento que están muy, muy presentes. Tanto en la carne, porque quedó muy suave. Y pues obviamente la mayonesa. Y otra cosa. Le pusiste cebolla, pero no la sentí tanto. Yo creo que es por el aguacate o no sé. Los dos concordamos en que le falta cebolla. Porque sí es una cosa que tienen que llevar porque es muy rica. Y la suavidad de la carne es lo que les digo. El adobo de la carne enchilada por llevar vinagre. Eso ayuda a que la carne se suavice. Además de que se conserve. Y le da un sabor muy bueno. Aparte, el adobo quedó bien chido, neta. O sea, tienen que hacerlo porque al probarlo ya es otro rollo. Sí. Miren cómo se ve ese vino. Todo en conjunto. Entonces, Pris, te invito a que te pases para allá. Adiós, adiós, adiós. Y leches, cebolla morada. Y bueno, ya para terminar, los invito a que vayan a seguirme en mis redes sociales. Y si quieren ver la receta más detallada en cuanto a pasos y cantidades, vayan al sitio web porque ahí vamos a estar subiendo esta y las demás recetas que se vayan subiendo al canal. Además de otras cosillas interesantes. Así que, bye. ¡Suscríbete al canal!